Cabal critica el sesgo político que Morris le da a RTBC. La senadora María Fernanda Cabal dejó constancia de su desacuerdo con el manejo que Corman Morris le da al sistema de medios públicos RTBC, cuyo presupuesto de 380 mil millones de pesos está siendo destinado a glorificar delincuentes como Iván Márquez, con un extenso prontuario de crímenes de lesa humanidad, Bogotá, 14 de mayo de 2024. La senadora María Fernanda Cabal presentó una enfática constancia sobre las recientes actividades mediáticas promovidas por RTBC, bajo la dirección de Corman Morris, cuestionando el uso de fondos públicos en la producción de contenidos que, a su juicio, favorecen narrativas parciales. Esta misma tarde, en el Congreso de la República, Cabal expresó su desaprobación con respecto a la presentación de Iván Márquez en el Poro Binacional de Paz, en Puerto Carreño, como si fuera una reina de belleza y no un delincuente conocido por su historial delictivo vinculado a las FARC. Iván Márquez, con un extenso prontuario de crímenes de lesa humanidad, fue mostrado en un evento financiado con impuestos colombianos, presentándolo de manera que distorsiona su verdadera historia y la de los daños irreparables que ha causado a muchas víctimas en Colombia. Declaró la senadora Cabal, destacó acciones criminales específicas como la masacre de Bojayá y el atentado al club El Del Nogal, resaltando la incongruencia de presentarlo como símbolo de paz. Además, la senadora criticó la gestión de Holman Márquez en RTBC, acusándolo de utilizar el canal estatal para promover una agenda política específica bajo la pachada de periodismo, mencionando sus antecedentes de conductas cuestionables y pidiendo claridad sobre las investigaciones pendientes contra Márquez. Es una grosería con las víctimas de violencia en Colombia que siguen siendo revictimizadas por programas que manipulan su dolor para agendas políticas, afirmó Cabal, concluyendo su intervención con un llamado a la responsabilidad y la ética en el manejo de los medios públicos.